Buenas tardes, en esta tarde de hoy tenemos el gusto de seguir con un tema sumamente interesante en que la Sociedad Académica Bolivariana de Colombia cumple una función muy importante sobre el desempeño y la vida del país, sobre su futuro y sobre la memoria de nuestro gran libertador Simón Bolívar. Hoy trataremos la segunda parte del tema El Canal Chocó, parte segunda. Presentan los muy ilustres científicos y académicos Alfonso Lobo Guerrero, Julio Alfonso Galogre y Germán García. Ellos tienen una biografía muy corta, a pesar de tener una trayectoria tan importante. El doctor Lobo Guerrero es un geólogo de la Universidad Nacional de Colombia, máster en geología y en exploración minera de Queen's University de Ontario, Canadá, Ph.D. en geología. Economic Geology Research Institute of University of Wightestand, Johannesburgo, Sudáfrica. 21 años de experiencia como constructor en geología aplicada a la ingeniería, hidrogeología, exploración minera y negocios mineros. El doctor Roberto Maldonado es un geólogo de la ingeniería e hidrogeólogo, Alberto Lobo Guerrero, U. Ingeniero de minas y metalurgia, Jaime Martínez Polo. Ingeniero civil hidráulico, el doctor Jorge Enrique Saez Sanper. Ingeniero de petróleo, ingeniero de petróleos y geotecnista, Luis Ernesto Restrepo Bosquera. Ingeniero civil ambiental, Germán García Durán, financista y administrador de empresas, José Galofre. Y el geólogo económico de ingeniería, Alberto Lobo Guerrero Sanz, vicealmirante, ARC e ingeniero naval, Juan Pablo Vergara. Abogado comercial, Juan Carlos Galofre Vergara. Enrique Saenz, ingeniero civil de la Universidad de los Andes de Bogotá, abrió varios idiomas, 43 años de experiencia como director de proyectos relacionados con estudios, diseños, asesorías, impactos ambientales e interventorías en las áreas de obras fluviales y marítimas, ingeniería de ríos, vías navegables, interiores, dragados, transporte fluvial, puertos, canales de acceso, control de inundaciones, demanda de transporte, vías, presas, alcantarillado y aprovechamiento de recursos hídricos. Jessica S.A. Agua y Tierra Saz, es la compañía empresa de consultoría. Boada Sanz, ingenieros, hidroestudios S.A. Sir Alexander, Kip and Partners. De manera que tenemos un equipo fantástico. Esta presentación que nos ilustra enormemente sobre una de las grandes inquietudes y una de las grandes esperanzas de Colombia. De manera que con mucho gusto le cedo la palabra a cualquiera de los que estén aquí, tal vez será a nuestro amigo el doctor Alberto Lobo Guerrero. Buenas tardes, ¿se escucha? Sí. ¿Y se ve la pantalla de presentación en Canal Chocó? Sí. Sí, sí está bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, les habla el geólogo Alberto Lobo Guerrero. Yo voy a estar iniciando la presentación esta tarde. Gracias, señor presidente. También hablará el ingeniero Jorge Enrique Sáenz Samper sobre la ingeniería del dragado y la logística de construcción del proyecto Canal Chocó. Y finalmente, pues, en seguida hablará el ingeniero de minas Jaime Martínez Polo sobre el diseño de construcción del túnel de Baudó. Y al final presentaremos unas conclusiones. Les agradezco a todos por venir a esta tarde de la reunión. Hemos recibido muchas llamadas y muchas comunicaciones expresando el interés que tienen ustedes en este tema. La primera presentación fue grabada y va a estar disponible para ustedes. Ya entiendo que estará disponible en la sociedad bolivariana. Y esta presentación va a ser también grabada y va a estar disponible para ustedes. Hago una reseña breve, pues, el señor Santa María Dávila leyó esta reseña del ingeniero Jorge Enrique Sáenz Samper, que es el que va a hablar después de que yo, el ingeniero Jaime Martínez Polo, es ingeniero de minas y metalurgia, estudió en Medellín, en la Facultad de Minas. Él ha trabajado principalmente en Paz del Río. Se formó en Francia y en Alemania en diferentes asuntos mineros. Y ha manejado las minas más grandes de Colombia, de mineral de hierro, de caliza, de carbón. Y ha trabajado también en minería, en minerales industriales, como Caolin, Fentes, Pato, Oro. Él, pues, es experto en túneles y nos va a presentar los aspectos del túnel de Baudó. Y yo soy geólogo de la Universidad Nacional. Ya el doctor Miguel Santa María Dávila leyó parte de mi hoja de vida. Yo estudié, hice un doctorado en Suráfrica, en la Universidad de Wittbatterstrand. Y tengo experiencia en geología para ingeniería y varias otras áreas de la geología. Yo voy a presentar unos documentos que ha preparado mi padre, geólogo también, Alberto Lobo Guerrero Uzcategui. En este momento está en Europa y no pude asistir a la presentación. Me ha pedido que presente su parte de la presentación esta tarde. Él estudió en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Hizo una maestría en geología, en Stanford. Y ha trabajado principalmente en su oficina profesional, como consultor. Estuvo, en cierto momento, trabajando en el servicio geológico. Y fue director del Ingeo Minas durante unos tres años. Ha asesorado diferentes empresas y ha sido miembro de juntas directivas y sociedades profesionales y empresas colombianas. Entonces, inicio con la presentación de la geología del proyecto Canal Chocó. Va a ser tratada de manera general para un público no especializado. Inicialmente vamos a detallar algo sobre la topografía. El proyecto lineal del canal se divide topográficamente en tres porciones. La norte, central y la sur. La parte norte comprende la llanura lubial del río Atrato. Entre las abscisas 0 y 167 kilómetros. La parte central entre 167 y 202 kilómetros. Y son las estribulaciones de la serranía del Baudó. Y la propia serranía del Baudó es el resto. Entre kilómetros 202 y 213. En la parte izquierda de la imagen que tenemos en la pantalla vemos en el color rojo. La obra que se hace en la llanura lubial del río Atrato. Desde el Golfo de Urabá hasta las estribuciones de la serranía del Baudó. Esto va a ser excavado, perdón, dragado en la llanura lubial del río. Luego, en la parte de pie de monte de la serranía del Baudó, que son colinas bajas, se va a hacer excavación en roca. Y en la parte del centro de la serranía del Baudó, la parte más alta, se va a hacer túnel para que los buques pasen por su propia propulsión a nivel hasta llegar al Atlántico Pacífico. Vemos aquí una imagen de la serranía del Baudó propiamente. Tiene una longitud de unos 300 kilómetros desde el Panamá hasta aquí en la zona en el valle. Tiene entre 60 y 12 kilómetros de ancho. Y noten que esta porción más delgadita de la serranía es donde empezamos a hacer con túnel para salvar la serranía del Baudó. La salida a la bahía de Humboldt es esta. Noten que es mucho más larga y tiene una complejidad topográfica y geológica mucho mayor que este pedacito de aquí, que es el más angosto, que es el valle del río Chirichiri, donde empezamos a hacer el cruce de cordillera de la serranía del Baudó. La serranía del Baudó alcanza elevaciones entre 700 y 1000 metros de altura. Vemos acá la topografía. Es una zona más o menos montañosa, con relieve de tupido, que con vegetación tupida. Casi toda la serranía del Baudó está vegetada densamente, con vegetación natural exuberante. Hay muy pocas zonas que han sido intervenidas. Vean acá la forma como llega la serranía del Baudó a la costa del Pacífico. Son costas acantiladas absolutamente montadas. Y el fondo marino desciende súbitamente a gran velocidad. Hay muy pocas playas, como se ve aquí. Eso es raro en la costa del Pacífico, en ese sector. Casi toda la costa es acantilada sin mayor arenas, sin mayores playas de arena. Bueno, entonces hemos evaluado diferentes alternativas. Por aquí es la salida de la bahía de Humboldt, que les comentaba que tiene 32 kilómetros de ancho. Y por acá es la salida a la bahía de Chirichiri, que tiene 7 kilómetros de ancho, 12 kilómetros de ancho según la ruta, etc. Por el valle del río Napipí, que es este de acá. El río Truando es este. Entonces, no voy a detallarlas. ¿Sí, señor? ¿Alguien quiere decir algo? Sí, te estoy esperando por eso, pero no aparece nada. Jaime Martínez, estás ahí. Por favor, córtenle el micrófono al señor Martínez. Gracias. Bueno, entonces, no voy a detallar la estratigrafía. Simplemente voy a mencionar que hay una serie de depósitos marinos de pantano, unos depósitos aluviales del río Trato y otros coluviales y aluviales, que conforman la planicia aluvial del río Trato. Estos materiales son generalmente de poca consolidación, excavables con retroexcavadora, con dinamita, con dragado, y se van principalmente a dragar. Y estos son 178, 180 kilómetros de materiales así. Hay otra serie de materiales que son terrazas del río, altas, abanicos aluviales, disectados, y otra serie de formaciones sedimentarias, que tienen principalmente rocas blandas marinas. Y algunas rocas que ya son lodolitas, calizas, arciodolitas, que forman parte de la formación napipí, uva, salakí, sautatá. Sí, son rocas sedimentarias marinas y continentales de bajo plegamiento y no muy endurecidas. Hay otras rocas que son el batorito de Mandé, que son una serie de rocas intrusivas, gabros y basaltos. Y hay una formación que se llama los basaltos de la serranidad del Baudó, que son lavas marinas como tal. Vemos en el corte de arriba, aquí están simplificadas las rocas sedimentarias, en amarillo, todos los de amarillo y naranja, y en verde están los basaltos de la serranidad del Baudó. Estas son rocas que cuando están frescas son sumamente duras, de muy buena calidad, y las rocas sedimentarias también lo son, cuando están frescas y no meteorizadas. Entonces, en parte de la llanura luvial y las estribaciones de la serranía del Baudó, se va a excavar un canal en roca, con paredes en roca, pero sin techo. Y donde hay suficiente techo, se va a excavar en túnel. Esa porción es excavada sin techo y acá hay otro túnel antes de llegar al Pacífico. Estos son los túneles en la opción del sur, por el valle del río Chirichiri, para llegar a la bahía de Chirichiri, por el valle del río Napipí. Bueno, vemos aquí una imagen hasta la costa de las capas de rocas sedimentarias. Miren, ustedes son calizas y arciolitas y areniscas, en capas intercaladas, repetidas. Para escala, esta es una persona. Y aquí vemos una imagen de los basaltos, de la formación basaltos del Baudó, que llega hasta la costa. En una costa cantilada, muy vegetada, son unas rocas muy duras, unas lavas volcánicas negras, oscuras, muy oscuras, muy duras, cuando están frescas. Hay una serie de fallas grandes que forman el valle del río Trato como tal y otra serie de fallas. Vemos acá, por ejemplo, sobre el río Trato hay una serie de fallas grandes, la falla de Mutatá, la falla de Morindó. Y aquí, por este, en la serranía del Baudó, también hay otra serie de fallas que van más o menos norte-sur. Son fallas activas. El túnel va a atravesar una falla de esas, como se observa acá, o una serie de fallas de estas. Como les digo, no voy a entrar en detalles de las fallas. Son diversas. Las fallas son fracturas en la roca por las cuales pasa agua. Y esa agua, si es salada, puede disolver parte de la roca, puede afectar la rigidez de la roca, haciéndola más blanda, etc. Aquí vemos un acercamiento de una de las fallas principales que atraviesa el proyecto tanto en la parte norte como en la parte sur, la que sale del río, a la bahía de Chirichiri, esta falla de Utría. Es una falla mayúscula que limita, pues, unas rocas sedimentarias del terciario contra los basaltos del baileo. Vemos aquí un esquema, un corte geológico de los cortes en roca que habría que hacer para llegar antes del túnel. Digamos, aquí a la derecha, hacia el norte, iría la parte dragada, y aquí a la izquierda, o hacia el occidente, iría la parte ya de túnel. Noten el ligero plegamiento de las rocas sedimentarias y unas fallas sencillas. Este material se puede excavar y se va a dejar un canal excavado con paredes en roca, paredes que pueden llegar a los 150 metros en su máxima altura. Entonces hay una serie de sinclinales, que son pliegues y anticlinales y fallas a lo largo de ese canal excavado, como observamos aquí. Y también hay una serie de pliegues en la parte del túnel, como les mostré antes. Aquí vemos un anticlinal en una serie de rocas sedimentarias terciarias y aquí se ven en verde los basaltos del Valdó, que son las lavas estas que les digo que llegan hasta el mar. Y el túnel entonces va a excavar, a atravesar una parte en canal excavado, otra parte en túnel, otra parte en canal excavado y al llegar al Pacífico va a tener que tener un canal excavado y una serie de, un canal de aproximación en el mar. en la opción del norte por el valle del río Truandó, la zona del túnel, como les digo, puede tener treinta y pico kilómetros y acá se ve el café, los basaltos del Valdó y en amarillo y naranja la serie de rocas sedimentarias terciarias y en azul aquí se ven las llanuras alubiales del río Atrato. Entonces esta parte sería dragada y esta parte sería excavada. Vamos a ver detalles de eso en una imagen posterior. Y aquí la serranía no es tan alta. Se sube y baja entonces no va a ser tan fácil excavar. Noten que digamos en estos sectores aunque hay unas porciones chiquitas por encima de la altura del túnel del canal completo esto no se puede hacer en túnel porque casi no hay techo entonces hay que hacer canal excavado. Todas las zonas en verde son canal excavado las zonas en amarillo son túnel entonces habría unas cinco porciones de túnel a lo largo de unos treinta y pico kilómetros y el resto sería canal excavado en roca. Aquí vemos unos detalles de eso este sector la altura pues es superior se hace todo el túnel aquí donde la altura es muy muy poquito por encima no se alcanza a hacer túnel entonces va a ser canal excavado en roca en las zonas verdes como se aprecia. ¿Hay alguna situación? Bueno ya entonces concluye con esto la presentación geológica y vamos a continuar con el ingeniero Jorge Enrique Sáenz Amper que nos va a hablar sobre unos asuntos de ingeniería de la parte del dragado señor Santa María joven por favor le da al ingeniero Jorge Enrique Sáenz la autorización para compartir pantalla y hablar ya tengo micrófono listo primero que todo saludo a todos los a todos los presentes ahí hay mucha gente que yo ya conozco de antemano de modo que colegas en ingeniería de modo que pues un saludo para todos ellos bueno entonces voy a compartir pantalla para presentarles un tema específico y que a veces es un poco curioso como es el tema de la de lo que es el dragado bueno entonces están viendo bien la pantalla está maximizada sí gracias sí sí bueno entonces vamos no sé por qué ok entonces vamos a presentar dos cosas por un lado el dragado y por otro lado la logística de construcción que realmente es un tema bien bien complejo aquí vemos parte de lo que comentaba también Alberto en la presentación anterior tenemos el canal que viene desde el Golfo de Urabá aquí hay un pedazo marítimo de dragado marítimo después se excavaría un canal que va paralelo al río Atrato aquí el río Atrato lo vemos en color magenta y aquí donde llega el río Napipí comienza el canal excavado por otra serie de métodos que es lo que se ve aquí donde hay una serie ya de estribaciones de la corrillera del Baudó y finalmente la parte roja que es el túnel que llega al Pacífico donde también habrá un dragado para adecuar las profundidades vamos a mirar un poco qué tanta agua cae ahí entonces lo que es muy claro es que a lo largo del año tenemos para tres estaciones principales que tiene el IDEAM en ese sector solamente los meses de enero febrero y marzo son unos meses de relativa poca precipitación y el resto llueve pues muchísimo de hecho en la región del Chocó están las zonas más lluviosas del mundo eso implica que por la margen occidental de ese canal que se va a excavar van a haber aportes de todos los ríos y quebradas que bajan de la cordillera del Baudó hacia ese canal es decir que ese canal va a estar recibiendo en los meses de verano del orden de unos 250 metros cúbicos por segundo pero en los meses en el resto del año prácticamente entre 700 y 800 metros cúbicos por segundo ese es un caudal verdaderamente muy importante para ponerles un ejemplo el río Magdalena en Puerto Salgar tiene 1200 es decir que aquí prácticamente se le está alimentando una cantidad sustancial de agua a ese canal cuando estamos hablando de tener que adaptar un canal a una serie de embarcaciones pues hay que lo primero que hay que hacer es mirar cuáles son las dimensiones de los buques la idea de este proyecto como se debió presentar hace ocho días es que por este canal sea una verdadera alternativa al canal actual de Panamá y necesite entonces o se adapte con unas dimensiones que permitan que los barcos más grandes que hoy por hoy navegan puedan transitar aquí vemos por ejemplo estos eran los barcos que pasaban por el antiguo canal de Panamá antes de que fuera ampliado tienen del orden de unos 13 y medio metros de calado pero ahora lo que tenemos es los Chinamax que son los grandes cargueros y graneleros que transitan entre Shanghai y Long Beach California y tienen 25 metros de profundidad es decir que nosotros necesitamos además de los 25 que ocupa la quilla del buque dentro del agua necesitamos un espacio bajo la quilla para que todos los movimientos verticales que pueda tener el barco entre proa y popa se puedan absorber más las el squat o sea la depresión que tiene el barco por andar a una cierta velocidad dentro de un canal restringido eso nos lleva no solamente a mirar cómo es el canal en profundidad sino también cómo es el canal en anchura entonces aquí se ha pensado en utilizar las normas de la asociación mundial de la infraestructura de transporte acuático para canales de doble vía en que tenemos acá cómo sería el eje del canal cuáles son una distancia de paso que habría que dejar entre un barco que va hacia el sur y otro que va hacia el norte cuál sería el espacio de maniobra de cada uno de esos barcos y una distancia de seguridad a cada una de las orillas eso se expresa más o menos en esta planta donde se veía cómo es los movimientos obviamente están aquí un poco exagerados por eso es lo que muestran los libros en que el buque dentro de esta zona tendría de maniobra y por eso son esas grandes distancias que se requieren a lado y lado eso finalmente queda expresado de la siguiente manera en algunos tramos el canal será de una vía y en otros sitios de doble vía no es necesario que a todo lo largo del canal tengamos doble vía puesto que el no no hay un tráfico que realmente amerite semejante de anchura durante todo el tiempo entonces el hecho para hacerlo corto es que cuando es de una sola vía el canal tendrá del orden de 165 metros de anchura en la base del orden de casi 300 metros de anchura a nivel de agua en la superficie y 320 en la parte de orilla y la orilla puede estar del orden de unos 6 metros por encima del nivel del nivel del agua en el caso del canal de doble vía la anchura en la base sería de 300 metros y la anchura en la parte de arriba puede ser del orden de unos 450 metros aquí están las áreas transversales 9500 14700 metros cuadrados y si eso lo multiplicamos por toda la cantidad de kilómetros que habíamos hablado pues eso nos da el volumen total aquí vemos cuál sería el esquema que se ha pensado de dónde hay un canal simple y dónde hay un canal para sobrepasar entonces el canal de 320 metros de altura está aquí después vienen unos sectores digamos de 4 kilómetros donde existirían esta anchura de 426 metros y esto se repetiría en una forma como la que está aquí cada 12 kilómetros en lo cual nos permite tener una en una forma muy preliminar cuál es el esquema de zona para cruces y sobrepasos tenemos que tener en cuenta otra cosa esta es una imagen de Google Earth donde se muestra cómo es el río Atrato y en algunos sitios en el río le llegan una serie de ciénagas el canal tendría que entrar a cruzar ese tipo de ciénagas que son una especie como de dársenas que habría que construir también en la desembocadura de los principales afluentes que como se vio antes aportan una cantidad de agua importante y la idea es que esas dársenas o estas ciénagas ampliadas puedan controlar los caudales y disipar la energía en épocas decrecientes que obviamente es agua que lleva sedimentos y es un tema que habrá que tener en cuenta durante la operación y mantenimiento del proyecto las dimensiones básicas entonces serían en promedio una profundidad del orden de unos 39 metros ya 39 metros puede ser un edificio del orden de unos 10 pisos de modo que entonces o un poco más de modo que pueden ir imaginándose la profundidad tan gigantesca a la que hay que llevar este canal en la parte de dragados taludes 2 a 1 eso puede variar según los materiales y las anchuras tal como las mencioné hace un momento para el cálculo de las cantidades de obra con las áreas transversales que indiqué antes la de simple vía sería durante 122 kilómetros eso da 1.156 millones de metros cúbicos para los 48 kilómetros del canal bidireccional habría 708 millones y los dragados marítimos en ambos extremos suman otros 66 millones de metros cúbicos más las confluencias para un total de 2.220 millones de metros cúbicos cuando estamos hablando de eso tenemos que tener en cuenta que este volumen no tiene antecedentes en la historia de la humanidad estamos hablando de algo absolutamente gigantesco vamos a hacer ahora una comparación con qué se hizo en la ampliación del canal de Suez que se dragó de una vía a dos vías en el año 2014 cuando Fernando de Lesseps lo dejó listo a finales del siglo XIX ese canal era de una sola vía y se mantuvo de una sola vía con unos pequeños sitios de sobrepaso en algunos sectores pero ya en pleno siglo XXI era necesario dejar doble vía y entonces se dragaron 245 millones de metros cúbicos en un periodo de un año eso fue lo que exigió el gobierno de Egipto para a los dragadores y en ese momento se consideró como uno de los esfuerzos titánicos y retos logísticos más grandes de la industria del dragado el otro reto gigantesco es el aeropuerto de Hong Kong completamente construido sobre una isla artificial que durante más o menos unos dos años ocupó prácticamente el 80% de la flota dragadora del mundo completando los rellenos de ese aeropuerto una de las cosas que vale la pena mencionar aquí es que este perdón que este canal de Suez con 245 millones de metros cúbicos es apenas el 11% de lo que se quiere plantear para este proyecto del canal del Chocó de modo que todo lo que voy a mencionar ahora en adelante hay que prácticamente multiplicarlo por 10 para entender lo que sería la logística y la construcción del canal del Chocó esta información que voy a presentar ahora es sacada de la revista Terra etacoa número 143 de junio del 2016 el proyecto el artículo de esa revista se llama retos en logística el nuevo proyecto del canal de Suez aquí se ve un poco como es eso como todos saben esto es una zona rodeada de desierto a ambos lados pero es desierto no es selva tiene carreteras a ambos lados es un terreno seco es muchísimo más fácil de tener accesos a cualquier sitio a lo largo del canal que implica la selva del Chocó según esa revista de ese canal estuvieron trabajando simultáneamente 27 dragas de corte 12 dragas de succión en marcha 2 dragas de inyección de agua 82 barcazas de flotantes de equipos auxiliares y más de 100 kilómetros de tubería de descarga tanto de tierra como flotante para poder atender la excavación que hacen las dragas y la impulsión de todo ese sedimento y material de corte que estaban haciendo para llevarlo mediante un bombeo en una mezcla de agua y suelo a sitios de disposición que quedaran lejos del canal si se utilizaran los mismos equipos que se tuvieron en el canal de Suez y con la misma eficiencia para una cantidad de 2.220 millones de metros cúbicos se requerirían por lo menos nueve años hay que tener en cuenta que aquí tengo entre signos de admiración con la misma eficiencia es bien difícil y es un reto gigante pensar que se pueda llegar a tener la misma eficiencia en Suez por ejemplo se requirió una logística hotelera para acomodar a cerca de 2.000 personas que estaban trabajando en el proyecto se requirieron cinco barcazas hotel y los contratistas compraron un buque tipo crucero el Ocean Majesty que implicaba una el el tener cerca de los frentes de obra una una perdón por el teléfono implicaba tener una un hotel cercano que permitiera poder manejar el alojamiento de toda la gente además había hubo facilidades y hoteles en sitios cercanos al proyecto este es aquí se ven por ejemplo volquetas a lo largo del canal por una carretera en la orilla se ve aquí una draga grande de corte se ve un equipo auxiliar con una retroexcavadora flotante encima de un remolcador y aquí está el barco que sirvió en determinado momento de alojamiento es el Ocean Majesty aquí se ve y tenía pues los camarotes para poder atender a la gente en otros sitios aquí se ve por ejemplo la barcaza con contenedores adaptados los contenedores para que sirvieran de campamento como en muchas de las obras de ingeniería además de las facilidades de acomodación hay que tener en cuenta que en el Chocó no hay facilidades ribereñas se requerirían atender una serie de necesidades adicionales que son bien complejas agua potable para toda la gente del proyecto hospital centro de salud alimentación hay que estar llevando comida a todos esos sitios manejo de basuras y desechos industriales suministro de energía eléctrica es decir todo lo que es elementos de medicina que pueden ser perecederos o alimentos perecederos necesitan estar en neveras entonces hay que tener energía eléctrica y como allá no hay redes de distribución de baja tensión para poder alimentar las neveras va a tocar llevar una cantidad de plantas portátiles para que en cada frente de trabajo estén trabajando y haciendo el suministro de energía suministro de combustible todas las dragas funcionan con combustible servicio de transporte de personal la gente que entra y sale del proyecto fines de semana que vuelven a su casa los colombianos que pues regresan a Medellín Bogotá o la costa y los extranjeros que son los dueños por lo general de todos los equipos sofisticados de dragao que querrán estar yendo y volviendo a sus países de origen en Europa o en Estados Unidos y probablemente se necesiten servicios helicoportados para sacar a la gente de allá hasta un aeropuerto por ejemplo en Quindó o en Turbo en los extremos del canal para que puedan salir de ahí hacia otros sitios uno de los datos interesantes es que en Suez en el periodo pico de trabajo se llegaron a consumir 1200 toneladas al día de combustible entonces si pensamos que aquí se necesita como lo dije al principio 10 veces más en cuanto a la magnitud de lo que se necesita entonces habría que pensar en una logística que pueda suministrar del orden de 10 mil 12 mil toneladas al día de combustible porque ya no se van a estar 27 dragas sino 270 dragas o algo parecido si queremos trabajar muy rápidamente si queremos dejar el equipo para que trabaje durante 9 o 10 años pues entonces estos datos son los que los que los de Suez ahora hay también que la preparación la movilización y preparación y desarrollo de los contratistas ellos tienen que llegar prepararse movilizar equipos y al final desmovilizarlos lo cual en unos equipos tan grandes puede implicar unos retos gigantescos lo otro es darse cuenta de que a lo largo de estos 210 kilómetros 170 dragados de material blanco y 40 kilómetros de excavación en canal abierto es da una idea de la magnitud de lo que implica la logística teniendo en cuenta que en el Chocó y a lo largo del proyecto no hay carreteras no hay una sola carretera a lo largo de esos 170 kilómetros y se requeriría construcción de aeropuertos y si es posible de aeropuertos en sitios claves para entrar y salir con equipos y con personal ahora viene un tema que tiene que ver también no solamente el dragado va a implicar un estudio de impacto ambiental gigantesco sino es que cuando se draga además de lo que se draga en la parte de tierra adentro lo que no es el dragado marino quedarían 2154 millones de metros cúbicos de dragado que hay que disponerlos en algún sitio entonces eso implica estudiar y buscar dónde se van a acomodar 12 y medio millones de metros cúbicos por kilómetro a lo largo del canal y a una distancia adecuada para no interferir con las obras y obviamente eso implica un estudio de impacto ambiental que puede ser bien complejo si nosotros consideramos que el costo unitario del dragado en Suez fue de 8 y medio dólares por metro cúbico un costo unitario optimista habiéndolo conversado con algunos dragadores que decían que perfectamente podía ser tres veces más que lo de Suez por las dificultades logísticas entonces tendríamos del orden de unos 25 dólares por metro cúbico obviamente es una cifra preliminar que habrá que revisar muy detenidamente pero si multiplicamos los 2.220 millones de metros cúbicos por esos 25 dólares por metro cúbico nos da 55 billones de dólares sería el costo solamente de la porción de dragado esto realmente es una presentación muy rápida dado el tiempo que nos plantearon para hacer la presentación pero da una idea de la magnitud tan gigantesca que implica además de todo lo que les va a comentar ahora Jaime Martínez sobre el tema del túnel lo que implica el dragado del canal del Chocó muchas gracias bueno aquí tengo frente a mí el corte geológico exactamente el corte geológico de lo que sería el túnel a partir del río Napipi en ese en ese corte geológico se ve que hay dos porciones de túnel que en su totalidad conforman aproximadamente 10 kilómetros de túneles con el con el corte transversal que se ve en la parte inferior en la cual se muestran cómo sería la construcción de esos a ver debo aclarar si hay si hay una vista en planta que se trata de dos túneles paralelos dos túneles como se ve ahí sí dos túneles separados por una dos túneles paralelos separados por un pilar para que pueda haber entrada por uno de esos túneles y salida por el otro como se muestra en el en el en este en este vídeo sí exactamente es decir aquí se muestra el túnel norte túnel sur y el y el y el pilar central para poder hacer los dos túneles habría que partir eso en tramos cortos de un kilómetro y medio dos kilómetros sí 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 exactamente cada uno con acceso a superficie como se ve aquí en fíjese exacto los túneles pequeñitos de acceso para las obras subterráneas sí correcto es decir bueno no aparecen las obras que hay que hacer inicialmente como son los accesos para la construcción de los túneles esos carreteables sí en superficie y una un par de de ventanas sí que es necesario construirlas para poder avanzar simultáneamente en varios frentes en avance y contravance ahora aquí estamos mostrando cómo sería el corte transversal para esos para cada uno de los túneles que contiene una parte abovedada para garantizar la estabilidad de estos túneles sin tener que utilizar sin tener que utilizar arcos o material para el sostenimiento puesto que se trata de atravesar una roca ícnea que como aparece en planta son unos basaltos y el revestimiento superior es relativamente bajo de tal manera que se garantiza o se puede garantizar conociendo las propiedades geomecánicas de las rocas la estabilidad de esos túneles pon otra vez como sería la la fase constructiva por por favor exactamente ahí entonces para construirlos esto es una vista de cada uno de los túneles con los cuales se hace simultáneamente con la extracción de unos de una perforación como se muestra ahí esta una perforación corazonada para en el en los en los análisis para poder hacer los análisis de 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 geomecánicos sí claro la resistencia a la compresión y y a la atracción y en todas esas cosas pero que a la vez puede servir ese mismo ese 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 túnel para desde ahí avanzar unas con unas perforaciones largas como se muestra en el corte del túnel unas perforaciones largas para hacer un arranque de hasta donde sea posible simultáneo de toda el área a excavar ahora como se ve aquí en la planta es decir los que cada uno de esos abanicos pues cada uno de esos cortes sea no se hace perpendicular al eje del túnel sino con una inclinación de tal manera que faciliten la voladura el arranque de cada uno de los de esas tajadas todas las labores se ejecutan en serie se garantiza la seguridad de manera preventiva porque el método implica eh obtener de manera preventiva lo que haya que hacer si es necesario pernar o colocar mallas y concreto lanzado eh eliminar la polución al interior porque garantiza la ventilación permanente de toda la zona es decir garantizar un clima saludable al interior eliminar el ruido de los múltiples ventiladores en serie en serie y el minado subterráneo se conviene en un minado a cielo abierto es decir puede utilizar entonces uno de equipo de construcción comunicado muy corriente es decir eh palas cargadoras eh volquetas de gran calado eh para extraer todos esos materiales e incluso eh colocar todo ese material que es un material de construcción de primera calidad eh para hacer eh una la serie de obras que haya que ejecutar en superficie eh bueno eh el cálculo aproximado eh en material a extraer eh eh es del orden de unos 500 millones de metros cúbicos está bueno sí y y y esos materiales eh estoy hablando de de 500 millones de metros cúbicos eh en banco es decir sin tituración y sin eh que eh multiplicados aproximadamente por 2,2 metros cúbicos sueltos entonces darían que son 538 millones de metros cúbicos que como dije multiplicado por 2,2 eso da aproximadamente unos 1108 metros cúbicos eh de material suelto eh eso es en resumen eh pues aquí mostramos que no es necesario sino utilizar equipos convencionales para de pervoración eh como ese que estamos viendo ahí es eh aquí las sacanúcleos y las y los yumbos de perforación la máquina perforación de yumbos de perforación para elaborar los abanicos bueno eso sería en general eh el tema de los dos túneles eh hay una serie de túneles de acceso pequeños este túnel tiene dos metros de diámetro y de este túnel de acceso se hace la boradura por eso de los túneles de acceso ¿eh? entonces se construyen esos túneles que vemos ahí desde los cuales se va a hacer se van a construir los abanicos eh y además en la parte inferior correspondiente a los 33 metros que se deben dejar para que el el paso de los barcos eh tal como eh indicó Jorge Enrique en su presentación eh se pueda hacer con perforaciones verticales como en una excavación hacia lo abierto todo se puede hacer con equipos convencionales que existen hoy en el mercado así no hay que inventar nada sino con máquinas normales se hace la obra exactamente exactamente eso es lo que se hace en paralelo con mucha máquina para lograr ese tipo de perforaciones largas y estas perforaciones tienen ciento y pico qué ochenta sesenta metros de longitud las más largas es variable pero eh digamos las más cortas pueden tener eh cinco o treinta metros y las más largas de de setenta cincuenta o ochenta metros de longitud aquí está cincuenta y cinco metros de longitud la más larga exactamente ahí están ahí estamos marcadas las longitudes de cada una de las perforaciones entonces con el equipo convencional se puede hacer este tipo de túnel que es gigantesco haciéndolo en tres partes paralelas una por el túnel uno otra por el túnel auxiliar dos y la parte inferior por debajo del nivel de agua con perforaciones verticales y voladura y se saca en barcos se flota esto fuera del túnel y la parte volada de la parte superior también se flota para afuera y se logra hacer la obra en un tiempo de dos años partiendo en el dieciocho túneles independientes exactamente exactamente bueno eso es para contarles que no es del otro mundo hacer esto se puede y hay túneles hay túneles grandes para buques que se vienen haciendo para las instalaciones de submarinos nucleares para para muchos de los proyectos de navíos de combate se parquean en túneles para buques eso se viene haciendo por un lado y por otro lado en la explotación de la mina caliza subterránea de acerías para derribo se utilizaron perforaciones largas para abrir esos digamos esas cavidades hasta 100 metros de altura no sé si todavía esos materiales serán utilizados en acerías pero son de fácil consecución los equipos no son extraordinarios entonces voy a presentar entonces unas conclusiones sobre el proyecto Canachoco hay unas conclusiones generales y hay unas conclusiones para el Chocó y para Colombia voy a ir solamente con las básicas del canal del proyecto del canal reduciría el costo global de alimentos y energía el mundo necesita más eficientes rutas para transporte marítimo el canal de Panamá no da abasto tiene unas limitaciones dimensionales para que pasen barcos de cierto tamaño entonces los barcos que son más grandes que el canal de Panamá no pasan tienen que dar la vuelta por el sur de Sudamérica o si hubiera una ruta entonces disponible por el canal de Chocó habría una hay que aclarar que uno de los inconvenientes que tiene el canal de Panamá para este tipo de barcos son las exclusas claro que con esta metodología las dimensiones de las exclusas son limitantes exactamente y también hay un limitante en cantidad de agua disponible porque no es suficiente en Panamá por un lado y es que los barcos tienen que tomar turno para poder ser para accesar las exclusas correspondientes se producirá un impacto ambiental positivo para Colombia y para el mundo y se robustece la economía colombiana se diversifica de cosas como petróleo carbón flores generaría abundante nuevo empleo en Colombia varios cientos de miles de nuevos empleos se generarían en el Chocó para el proyecto se da un nuevo rumbo a la nación habría un frente común para que todos los colombianos trabajemos juntos transformar al Chocó para bien y definitivamente el Chocó es un problema para la nación hay muchísimos problemas ambientales de violencia sociales y con el proyecto del canal Chocó el Chocó como departamento se transformaría para bien todo indica que es buen negocio construir y operar el canal abarataría pues el comercio global con buques más grandes hay ahorros sustanciales en el costo del transporte eso también diversificaría la economía de nuestro país habría una gran cantidad de dinero entrando para el presupuesto nacional con que financiar educación transporte salud muchas cosas que en este momento tenemos deficitarias dependeremos menos de exportaciones tradicionales como petróleo carbón y café el canal Chocó entraría a ser una nueva fuente adicional de ingresos no relacionada con el mercado de estos otros productos que tiene el país y pues la cantidad de empleo calificado y no calificado que tendría el proyecto es impresionante finalmente emprender el canal Chocó le daría un nuevo rumbo a nuestra nación juntando el esfuerzo de todos en un frente común será como hacer una guerra sin hacer guerra hay otra serie de impactos sociales económicos y para el país de los cuales no voy a mencionar ahora para no alargarlos más quisieran si quieren podemos abrir ya las preguntas y comentarios a los miembros del auditorio sigue mi dirección si te parece ¿sigo? bueno voy a continuar en corto tiempo el impacto en la sociedad chocuana sería sustancial hoy hay muy pocas oportunidades de empleo en el Chocó la mayor parte de la gente se hallan condiciones críticas de supervivencia están sobreviviendo no más ni se pueden educar ni tienen trabajo ni comen bien el canal elevaría el nivel de vida de los chocuanos en frentes como educación empleo salud acceso a energía acceso a nutrición balanceada transformaría la vida de los chocuanos en el canal actualmente a nivel ambiental hay una serie de situaciones en el Chocó hay tráfico ilegal para obtener proteína y dinero se venden los pájaros los reptiles los micos los peces no los pescan para comérselos sino para venderlos impera la ley del más fuerte a punta de bala se manda y el estado no está muy presente en algunas zonas del Chocó los colonos residentes y empresarios tumban los bosques para abrir potreros para ganado para cortar la madera y para hacer cultivos ilícitos hay muy pocas fuentes de empleo la mayor parte de los cruces de agua están contaminados por o desechos humanos o sustancias tóxicas que se usan para minería como mercurio y con el canal Chocó funcionando todo esto que se mencionó antes se podría mitigar y habría con qué enfrentarlo y resolverlo aparte de eso construir el canal Chocó tendría una reducción global en la emisión de gases de efecto invernadero eso sería un impacto positivo del canal Chocó para el mundo se acortarían las rutas marítimas y como producto de eso se reduciría el costo de transporte de carga global el costo y el tiempo de transporte hay unos estimativos que se han hecho para el proyecto que indican que bajarían los costos de alimentos en al menos el 5% a nivel global construir el canal Chocó causa menor impacto que no construirlo y esto es importante para la gente que se preocupa por el medio ambiente dejar el Chocó como está y continuar contaminando tanto en el mundo con los buques es un impacto mayor que construir el canal Chocó aquí tenemos una imagen que mostramos en la primera presentación del Hundo Galofri donde se ven las rutas navieras mucho de lo que de lo que pasa por acá por el Pacífico y por los circuitos de los estrechos del aquí del sur de Singapur de Zunda de Malasia de Malaya pues no pasaría por acá toda esta carga que pasa despacito sino daría la vuelta por el Pacífico se iría directo por el Pacífico para llegar a la costa norteamericana o a la costa europea no pasaría por el Atlántico por Suez y por el Mediterráneo para llegar a los puertos de Holanda de Alemania sino que se saldría por el Pacífico atravesada el canal Chocó y llega directamente en menos tiempo y menos distancia a los puertos europeos a los puertos norteamericanos desde el Asia bueno el canal Chocó le daría un futuro al Chocó y a los Chocuanos les permitiría pensar en grande su arte su moda su belleza y su música y su talla y todo su potencial humano se maximizaría y también sería un mejor futuro para Colombia y nuestros colombianos habría trabajo bien pago para muchos tipos de profesionales algunas ventajas para Colombia del proyecto de Ananchocó Colombia en realidad una gran cantidad de personal en diferentes oficios y saberes desde obreros hasta astronautas y gente de altísima experiencia la nación recibiría enormes ingresos por conceptos de peaje se crearían nuevas grandes industrias en el Chocó por ejemplo como una fábrica de cemento se harían prefabricados de concreto probablemente se fabrique dragas y maquinaria pesada de muchos tipos habría que producir una gran cantidad de alimentos procesados para llevar a la gente que esté trabajando en la obra del canal Chocó en el ambiente húmedo y difícil de Chocó habría que hacer talleres gigantes talleres para construir equipos flotantes de pronto también hidroaviones construcción de equipo tunelero todo a largo plazo estas industrias podrían ser industrias que una vez que termine la obra del canal podrían ser para exportar bienes y servicios se diversificaría sustancialmente la economía de nuestro país esto generaría para el Chocó electrificación salud tenemos que tener una infraestructura de salud muy buena de agua potable para la gente que trabaja durante la obra toda esa infraestructura que se construya para la obra va a quedar para el Chocó se consumiría una gran cantidad de alimentos para los trabajadores de la obra del canal y esos alimentos probablemente van a tener que procesarse llevarse en seco llevarse deshidratados o llevarse congelados entonces va a tener que haber una infraestructura de logística para transporte de alimentos y almacenamiento y preparación de alimentos que también va a quedar después de que termine la obra se consumirá una gran cantidad de suministros habrá que multiplicar las instituciones educativas en el Chocó y en Colombia a nivel técnico a nivel universitario para formar a muchas personas en saberes necesarios para el proyecto del canal Chocó una vez que terminemos pues Colombia podrá exportar estas nuevas tecnologías a otros países esas nuevas personas calificadas en Colombia van a poder trabajar en obras en otros países habrá nuevas posibilidades para comercio de productos chocuanos y colombianos una vez que esté operando el canal con los productos del dragado se piensan hacer una serie de terrazas altas para irrigación para que no se inunden para poder hacer agricultura en el Chocó y esto podría ser el inicio de industrias agrícolas de importancia nacional en el Chocó también habrá pues unas zonas de manejo de fauna y flora asociadas a la ruta del canal definitivamente pues habría presencia real del estado en una región que hoy está abandonada habría forma de controlar tanto contrabando de muchas sustancias y de armas que hay por en la región llegaría la legalidad y la formalidad del departamento del Chocó la empresa Canal Chocó sería un conglomerado industrial muy grande con muchas divisiones una logística una naval una de operación ya pues del canal otra portuaria una de seguridad otra agrícola otra para explotar los bosques que se talen durante la obra del dragado y de otra pesquera en los pondajes que hay que hacer esas dárselas para controlar sobre aguas en exceso en las zonas en las épocas de mucha lluvia podrán sembrarse con pescado que puede aprovecharse económicamente también de los materiales que se draguen se podrá hacer minería seguramente habrá una cantidad de actividades turísticas asociadas al canal y asociadas al Chocó que abre el canal el aprovechamiento forestal de la zona del canal será una actividad económica importante ciertamente pues hay que talar la madera que esté en la ruta del canal y esto es un volumen importantísimo de madera que si se aprovecha bien pues puede ser un negocio sustancial y unos ingresos también para el proyecto la recuperación de las sustancias minerales contenidas en el material dragado eso también es otra industria paralela al canal y finalmente pues construir el canal Chocó reposicionaría a Colombia en el globo seríamos un país importantísimo en el planeta ya entonces esas son las conclusiones globales hay varios proyectos para canales interoceánicos actualmente consideramos que el canal Chocó es el más favorable de todos por encima por mucho sobre el canal que se piensa hacer en Nicaragua sobre el canal de Panamá Ampliado etcétera sería una hidrovía sin exclusas de doble vía y recta muy rectificada de forma que los buques puedan navegar eficientemente a una velocidad grande y podrían ser buques de la mayor capacidad que se conoce en el planeta hoy buques de 700 y picomit orenadas en promedio es superior el proyecto de canal Chocó al proyecto por Nicaragua porque el proyecto por Nicaragua necesariamente tiene que tener exclusas y tiene varias limitaciones geológicas técnicas económicas y ecológicas el canal Chocó le dará una base para desarrollo estable al Chocó multiplicará y diversificará nuestra economía nacional dará abundante empleo rural en el país durante la obra y seguramente durante la operación del canal habrá significativo empleo de largo plazo en la región la nación recibirá enormes ingresos por peaje reduce los costos globales de transporte de alimentos de combustibles y de insumos industriales abre nuevas oportunidades para aprovechar elementos responsables de pesca de bosques de agricultura de industria de minería y comercio en la región de Colombia Colombia crearía la empresa Canal Chocó para planear diseñar capitalizar construir operar y explotar económicamente el canal en esta empresa se invitarán a inversionistas nacionales y extranjeros así como naciones amigas para que participen como accionistas la nación colombiana no va a tener que poner un peso simplemente por la nación autorizar la construcción del canal va a recibir unas regalías y entes privados nacionales o extranjeros van a ponerle todo el dinero para construirlo el proyecto Canal Chocó será una parte importante del plan nacional de desarrollo esperamos que lo sea debe contar con el respaldo del congreso y del gobierno de Colombia para que se pueda ejecutar ya terminando el canal Chocó le dará un nuevo rumbo a nuestra nación juntará los esfuerzos de todos nuestros nacionales en un frente común y consideramos que nuestra nación debe tomar la decisión soberana de construir ahora el canal Chocó muchas gracias a todos por su asistencia y pues abrimos para comentarios y preguntas magnífico magnífico la exposición me parece me parece importantísimo lo que han hecho es decir esta es una revelación a los colombianos verdaderamente trascendental nosotros tendremos una oportunidad maravillosa alrededor de que se pudiera hacer este canal yo creo que esto no es una aventura sino algo que debemos buscar que pueda realizarse hay que buscar la manera ofreciéndole conocimiento a los parlamentarios para que actúen una obra de este tamaño y lo mismo para que el gobierno se ponga las pilas en este programa porque realmente es algo trascendental yo quiero felicitar muy sinceramente a los grandes y simpáticos y muy capaces expositores científicos que nos han dado una luz verdaderamente extraordinaria sobre algo que puede ser trascendental para el país como es el Canal Chupo yo les agradezco profundamente a nombre de la sociedad boliviana de todos sus miembros y además de los colombianos del común este esfuerzo enorme que están haciendo y sobre todo agradecer en la posibilidad de comenzar a difundir esto que lo deben conocer una buena cantidad de colombianos aquí tenemos hoy personajes muy importantes como está el doctor Jorge Cárdenas por ejemplo varios de los miembros nuestros que son muy trascendentes en este momento el doctor Roberto Ibañez doña Piedad y Víctor Acero hay 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 muchos personajes muy interesantes aquí que pueden ser difusores además está mi primo Jaime Santamaría que es un ingeniero muy importante que debe haber tomado notas sobre la importancia y la trascendencia que ha tenido este programa yo les agradezco muchísimo no solamente su permanencia sino el haber podido tener esta oportunidad en nuestro programa de la sociedad boliviana ahora tenemos que abrir el espacio para que la gente opine sobre este tema tan sumamente importante bueno primero que todo pues obviamente vale los agradecimientos a todo este grupo tan importante de geólogos e ingenieros que han venido aquí nuestra sociedad bolivariana hacer tan importante presentación sobre el futuro de este canal interoceánico y obviamente el desarrollo de chocó y de colombia este este es un proceso un proyecto que creo que hace varios años que viene viene pensándose y es de la mayor importancia no el papá de alberto lo guerrero que nos presentó hoy es un gran geólogo que ha trabajado en la sociedad colombiana ingenieros con quien hemos tenido muchos proyectos yo creo que y por eso además de los ingenieros que han estado presentando los anteriores de la primera presentación y esta segunda yo creo que hay una gran posibilidad de presentar este proyecto ante el mundo y lograr por un lado la financiación lo importante es lograr que la banca multilateral se interese en financiar este tipo de proyectos y todos en el mundo se comience a hablar del canal de Chocó más que hablar de problemas de la guerra entre Ucrania y Rusia o cosas de esas y volver a hablar por el desarrollo de la humanidad el canal que sería alternativo obviamente el canal de Panamá pues una ventaja adicional que en algunas otras oportunidades hemos conocido es que el canal de Panamá se está quedando sin agua uno de los problemas que hay es que allá en el lago Gatún ya no hay suficiente agua que creo probablemente Alberto los Guerreros lo conocen entonces muy pronto van a tener dificultades de restricción de los barcos entonces habrá que pasar los barcos de mayor calado para los ingresos y no gastar tanta agua es que en subir y bajar las esclusas hay un gran consumo de agua en el canal de Panamá y como digo como se está terminando el agua porque parece que hay posibles problemas esa es otra ventaja muy importante yo quisiera simplemente pedirles no sé yo no asistí a la primera conferencia infortunadamente la vi por por YouTube porque afortunadamente la sociedad olivariana y Miguel Santa María y el grupo técnico lo presentan en YouTube lo estuve mirando pero quería preguntar para comenzar si se hizo una presentación de uno de los grandes geólogos que hemos tenido en el país Roberto Maldonado que es el gestor de todo este proceso y la fundación que están trabajando entonces quería preguntarle sobre eso ahora no sé si han tenido ya oportunidad de comenzar a diseñar ya en borrador al principio los dos puertos el puerto de entrada arriba en el Pacífico y luego para ver los puertos de entrada y salida de los túneles tanto el canal como de los túneles entonces agradecerles y felicitarlos y seguir precisamente presentándolo en muchos sitios coincide ya para terminar esta presentación con esta semana donde en Medellín la sociedad colombiana ingenieros para quienes no están enterados tenemos una presentación a nivel mundial de túneles y precisamente no sé si en este momento se están presentando algunos de estos túneles allá en este congreso de la sociedad colombiana ingenieros en todo caso Colombia puede ser en el futuro el país del desarrollo de los túneles y de los canales entonces muchas gracias por estos profesionales tan importantes colombianos que están haciendo ese esfuerzo y estoy seguro que contará con el apoyo de toda la ingeniería nacional muchísimas gracias Miguel por darme la palabra es decir esta es la redención del socorro y un esfuerzo gigantesco en beneficio del país pero quien más quiere si lo que buenas tardes ilustres presidente de la sociedad bolivariana distinguidos académicos realmente por razones aquí de una cuestión de cita médica me demoré un poquito en llegar pero llegué y ver la presentación yo simplemente tengo es una especie de observación positiva desde luego con relación a los condicionantes geopolíticos de la construcción de una obra de esta magnitud ¿por qué fue posible la construcción del canal de Panamá? eso todo obedeció a una teoría que los marinos conocen muy bien que se llama la teoría Mahan el almirante Alfred Mahan quien fuera primero secretario de guerra y marina y luego secretario perdón secretario de guerra y después secretario de estado formuló una teoría sobre el dominio del mar en la cual condicionó sostuvo que los países que dominaran el mar eran los únicos países que tenían acceso al poder universal en términos muy generales y con esta teoría el presidente Roosevelt con su secretario al lado motivándolo permanentemente fue el que ocasionó la sustracción de Panamá y entonces aquí viene bien el problema geopolítico que a ver hagamos una obra la hacemos pero tenemos capacidad para asegurarla primero esto obedece a factores del poder mundial y geopolítico que repito condicionan mucho una obra de esta naturaleza y es importante tener en cuenta este factor porque pues la verdad es que toda la vida nosotros desde prácticamente desde el rey desde Carlos primero que fue el primero que habló de hacer una vida interoceánica en eso venimos desde hace 500 años con esa cosa y nosotros no hemos podido hacer absolutamente nada ahora por lo menos por lo menos pues y eso que nosotros tenemos bondades geográficas que nos permitirían hacer una obra de ese tipo pero repito el condicionante geopolítico del dominio del mar del dominio mundial es fundamental en la construcción de una obra de esta magnitud muchas gracias muchas gracias mi general muy interesante a ver ¿quién más quiere intervenir? a ver sí yo levanté la mano precisamente para poder contestar una inquietud de Jaime Santa María Jaime pregunta con razón si ya se están haciendo diseños o algo así entonces pues la la respuesta es no este es un tema que lo inició Roberto Maldonado que en paz descanse hace unos 10 años o más Alberto lo guerrero me corrige 20 y pico de años o 20 años y poco a poco empezamos a reunirnos diferentes personas y a sencillamente hacer un trabajo ad honorem para llegar a donde estamos todo lo que se ha presentado aquí es trabajo ad honorem pero llega un momento en el cual además de pulir una idea se requiere generar un proyecto y generar un proyecto necesita ya financiación para que la gente se pueda sentar a trabajar con equipos de trabajo hay que empezar por la parte de demanda de tráfico esa es una parte de un estudio que es importantísimo hacerlo y no es una demanda de tráfico de una carretera local es una demanda de tráfico de tráfico marítimo global de modo que es un estudio bien importante para poderlo desarrollar es decir es auscultar el deseo de las grandes navieras de poder utilizar esto segundo habrá que hacer un estudio de impacto ambiental el canal bordea y le pisa un pedacito al parque nacional de los catíos ese tema en Colombia de que un proyecto pise los terrenos de un parque nacional natural es un tema muy complejo que hay que desarrollarlo con mucho cuidado y pues como lo decía Alberto Lobo Guerrero aquí hay que estar comparando por una parte lo que son los beneficios ambientales a nivel global versus los impactos que se puede generar sobre una de las zonas más biodiversas del mundo entonces esto y los costos pues hay que traer a la mesa a gente que no más por el tema del dragado que es el que yo manejo son 55 billones de dólares ¿quién tiene esa billetera para poder atender solamente esa parte? sin tener en cuenta todavía que hay que hacer todo lo demás de los túneles los accesos y todo lo que yo lo que mencioné yo y algo de lo que mencionó Jaime Martínez entonces pues quería comentar eso Jaime que realmente aquí no se ha hecho un diseño en relación con diseño de los puertos sobre el mar existen los puertos los diseños originales que se hicieron cuando se desarrolló el puente terrestre interoceánico ese puente terrestre interoceánico tiene dos digamos dos versiones la primera versión fue en el gobierno de Barco y la segunda versión fue en el gobierno de Samper en ambos se desarrollaron algunos esquemas portuarios de cómo se desarrollaba un puerto en el área del Tarena y otro puerto en el área del Pacífico entonces digamos que hay unos esquemas generales ya de lo que podrían ser esos puertos pero eso es una idea eso hay que llevarlo a nivel de proyecto eso era lo que quería aclarar gracias yo quería añadir que el proyecto Canal Chocón no comprende puertos en principio no se necesitaría hacer puertos nuevos sino que los buques entrarían derecho por su propia propulsión atravesar el canal y salen y no tienen que detenerse para nada si puede que se haga por ejemplo en Bahía Solano se amplíe un puerto y allá se construyen parte de las embarcaciones para la obra del proyecto y que Bahía Solano se convierta en el puerto grande en el Pacífico para asociado al canal y en el Atlántico puede que Turbo o sea crezca y Turbo sea un puerto que sirva a los buques que pasen por el canal Chocó eso habría que pensarlo pero no es una cosa principal del canal Chocó no requiere puertos en el proyecto muy interesante ahora hay otro comentario me parece muy interesante todo ojalá que podamos contar con el resumen completo de toda esta intervención es porque en realidad creo que es un documento sumamente importante hay que tener miedo a las dificultades que seguramente se van a preguntar eso es apenas natural en un medio como el nuestro pero de todas maneras hay que ponerle mucha fe mucho entusiasmo a una obra tan trascendente como la que han propuesto verdaderamente eso cambiaría la cara del país y sobre todo redimiría al Chocó que es una fuente permanente de preocupación de todos los colombianos son nuestros compatriotas que tienen unas condiciones verdaderamente lamentables de manera que eso sería sumamente interesante una cosa que mencionamos en el grupo del canal Chocó en el grupo gestor es que tenemos que perderle el miedo a pensar en grande en Colombia tenemos una mentalidad de mosquito con cerebro de mosquito pero podemos pensar grande para hacer cosas grandes eso no es del otro mundo se puede tienes toda la razón eso es totalmente cierto adelante Oscar muchísimas gracias doctor Miguel después de estas dos excelentes exposiciones yo pienso que eso de que el país pase a la acción en qué sentido en que esta idea ya debe tomar una forma más dinámica y sería plausible con el liderazgo del doctor Alberto Lobo Guerrero Uzcategui plantear la creación de un comité de orden nacional en que participen personas que tengan liderazgo vean la bondad de la idea y sobre todo la posibilidad de financiación porque es una realidad que el tráfico mundial de comercio cada día crece y crece en una forma muy sostenida de manera pues de que este comité que se podría crear con personas muy líderes con liderazgo de verdad un liderazgo sano patriótico y sobre todo con una prospectiva para mirar un futuro bastante halagador para Colombia tenemos la mejor esquina una esquina que vale la pena que se desarrolle y por eso yo le pedí al doctor Miguel que nos diera este tiempo para presentar esta iniciativa a mí me une lazos sentimentales con el Chocó estudié con gente del Chocó cuando estudié en Medellín en la Universidad Nacional conozco personas y mi abuelo Julián Vega Rangel construyó el aeropuerto de Quibdó y de Bahía Solano por eso digo que ese tratamiento cercano al corazón es también muy importante de manera pues de que dejo en el aire la iniciativa de crear ese gran comité colombiano pro canal del Chocó doctor Miguel muchísimas gracias gracias yo creo que ya tenemos el tiempo suficiente para haber escuchado todo de manera que agradecerle a todos los participantes especialmente a los ingenieros viviantísimos que hemos tenido aquí a don Alberto los demás por esta participación que aceptemos la idea de de nuestro mi gran amigo Montroy que buscar una manera de que se impulen más personas a este proyecto y que lo hagamos guiados eso es un camino muy árduo muy difícil muy largo pero de todas maneras si hay voluntad y hay esperanza yo creo que lo mejor que lo estudiar se sucede muchas gracias a todos por habernos acompañado y sobre todo por haber podido presentar este tema tan importante